En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Leo, esta semana dinero. Vas a tener que tomar decisiones complicadas que incluso pueden dejarte en mala situación en un momento inicial. Tendrás que asumirlo y con valentía seguir adelante, pues no quedará otra cosa. No hay otra opción. Hay una persona amiga que estará en condiciones de ayudarte cuando las cosas se tranquilicen un poco. Así que cuando menos cuentas con eso, con esta ventaja, hay esperanza aún. No te derrumbes. Profesionalmente hablando, esta semana que se ve para Leo. Si reaccionas de manera desmedida, de manera airada, es posible que pierdas mucho, mucho más de lo que en verdad podrías ganar. Entonces, es momento de pensar antes de actuar y sobre todo antes de hablar. No te lances a decir cosas que después pueden herir susceptibilidades ajenas. Y esto, por supuesto, dejarte en una situación complicada, ¿no? Porque no te van a perdonar aquello que digas, ¿ah? No tienen por qué tampoco. Piénsalo bien. ¿Qué se ve esta semana en el plano afectivo sentimental para la mujer? Del signo Leo. Te preocupan ciertos planes de tu pareja, ciertas cosas que pretende hacer. Y la preocupación está basada en que algunos de estos proyectos, de estas iniciativas, pasan por alejarse de ti cuando menos por un momento. Entonces, eso es lo que propicia tu inseguridad. Y contra ello tienes que luchar. Porque si no crees en sus sentimientos, no solamente con esta situación presente. Apenas se presente algo similar en el futuro, apenas vuelve a ocurrir algo parecido, volverás otra vez con los temores y las dudas. Así no se puede vivir. ¿Qué se ve esta semana en el amor para el hombre del signo Leo? Sientes que tienes a tu pareja prácticamente en tu poder. Que has ganado ya todo, que no hay mucho más por hacer, que no necesitas conquistarle continuamente y estás en un tremendo error. Porque hay una persona que va a llegar y que va a sacudir hasta los cimientos de esta relación. Entonces, comienza de una vez a preocuparte por conquistarle cada día. Por no abandonarte y por no creerte tan seguro de sus sentimientos mismos que ha confesado repetidas veces. Y son los que precisamente te llevan a esta actitud de desgano, de cansancio, como que no hay más por hacer. Muévete de una vez, antes que no la mentes. Muchísimas gracias.